La tengo en línea a Orne Tamborini, es coach de Bienestar y Plenitud. En Instagram es YoSoyLatana, me interesa mucho hablar con ella porque quiero saber quién está detrás de todo este gran personaje que tiene distintos lugares de su personalidad, ¿no? Como trabaja, hace coaching... Bueno, la voy a saludar y voy a conversar con ella. Orne, ¿cómo te vas hoy? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu, gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Un placer, muy bien, muy bien, muy intrigado de tu vida porque, nada, me gusta mucho el... Acá mostrás cuidado físico, pero también mostrás lugares, tu trabajo. ¿Quién es Orne Tamborini? Contanos un poco. Bueno, yo soy multifacética, en realidad siempre me gustó hacer un montón de cosas, soy una persona muy curiosa y, bueno, en 2019 me tocó operarme de columna y eso hizo que me... le pusiera especial atención al cuidado del cuerpo. Si bien yo siempre me cuidé y llevé una vida saludable, tomé conciencia de que realmente el ejercicio físico y la buena alimentación, el tener conciencia del cuerpo de uno es lo más importante porque es lo único que tenemos. Así que ahí empezó mi camino un poquito de especializarme en esto de los hábitos saludables. ¿Qué te pasó en la columna? ¿Cuál fue ese llamado a atención? La verdad fue una hernia de disco, no... a causa de... no sé por qué, pero fue un día de repente que me levanté con muchísimo dolor y, bueno, tenía una hernia ahí gestándose, digamos, hace muchos años y hizo que tuviera que ponerme un corset y luego operarme y tener como un año de rehabilitación y, bueno, aproveché y estudié y todo eso me hizo mucha... con mucha resiliencia me hizo aprender un montón de todo lo que puedo hoy expresar y transmitir. Claro. Y hasta ese momento eras deportista, eras muy deportista. ¿Por qué se produjo eso y cómo era tu vida? No, la verdad que no. Hacía deporte normal, iba al gimnasio, iba a clases de baile, pero no tenía la conciencia de lo que es el cuerpo, el cuidar el cuerpo de uno, que es lo que nos va a acompañar hasta el último día. Entonces, cuando uno toma conciencia de los movimientos que hace, de sobreexigirlo de sobremanera, porque a veces nos exigimos en el trabajo, con la pareja, en la vida en general, y eso hace que el cuerpo tenga un esfuerzo extra que no está preparado y que no es lo que nos está pidiendo. Entonces, bueno, tomar conciencia es un poco todo, no solamente comer sano, no solamente salir a correr o ir a una hora al gimnasio, sino es un poco todo, ¿no? De qué pensamientos nos nutrimos, con qué vínculos nos relacionamos, son muchas cosas. Mirá vos, sé que sos azafata, ¿no? Trabajás para aerolíneas. También, sí, sí, sí. Trabajo hace ocho años como tripulante de cabina de aerolíneas. Pará, tripulante de cabina. Sí, yo sé que no se dice azafata, se dice tripulante de cabina. No, no hay problema. ¿Y dónde estás? ¿En vuelos internacionales? O sea, que viajás a Europa. Vuelos de cabotaje, hago yo. Ah. Sí, vuelos de cabotaje. Es muy difícil pasar a internacional, tenés que tener mucho caño. No, no, está bien. Pensé, como te vi en distintos destinos, pensé que estabas trabajando. No, ok, ok. Ah, de vacaciones. Qué lindo, qué lindo de vacaciones. Yo estaba en un momento, mirá, no es nota hacia mí, pero lo cuento. Tenía una novia que era azafata, entonces me llevó una o dos veces. Fuimos a Roma, fue divino. Oh, qué lindo. Sí, precioso. Bueno, y contame, y entonces estás, o sea, que estás en Buenos Aires dos, tres días por semana, pero o vas y venís, ¿cómo son los vuelos de cabotaje? ¿Cómo es el vuelo? ¿Te quedás en el lugar que vas? No. A veces sí, a veces no, depende del destino, pero no, por lo general es ir y venir, hacemos quizás cuatro tramos en un día y venimos, y dormimos acá, el otro día descansamos, hasta el otro día volvemos a salir. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico, de estar siempre impecable, de poder ser consciente de cómo está uno, porque tenés que estar atento a todo. Y bueno, te tiene que gustar trabajar con gente. La verdad que a mí me encanta el servicio, siempre me gustó, no es algo que me genere un esfuerzo. Todo lo que puede llegar a pasar arriba de un avión, de que a veces las personas se la agarran con vos, o tienen días difíciles. Es un poco de todo, va de la mano, digamos. Mis dos profesiones van de la mano. Claro. Bueno, vamos a Instagram. ¿Por qué yo soy latana? ¿Qué comunicás ahí? ¿Qué nos contás? A ver, estoy viendo el matcha, que hoy entendí que lo que era, porque no lo tenía muy claro, pero ahora te voy a preguntar sobre eso. ¿Pero qué es yo soy latana en Instagram? Yo soy latana en mi Instagram desde hace muchos años. Tengo personas que hace muchos años me dicen latana porque por mi carácter, que soy así como explosiva y expresiva, y viste cómo son los tanos, además de mi nombre y mi apellido, ¿no? No nací en Italia, me hubiese encantado. Pero bueno, así quedó. Probé en hacer otro Instagram. La tana es como que, como nos estás contando, sos una personalidad fuerte, digamos. Tengo personalidad fuerte, como buena escorpiana que soy, pero logré medir y poder meter la energía en un lugar siempre positivo y que genere cosas lindas y que puedan dejar el día de mañana una huella en este mundo, si Dios quiere. Qué lindo. Bueno, pará. Y entonces, ¿qué hemos traído? ¿Por qué hace muchos años ya? ¿Qué empezaste contando? ¿Qué descubriste en Instagram? Y Instagram me ayuda, si bien a mí las redes me cuestan un montón, porque la realidad es que yo soy mucho más del face-to-face y me gusta el contacto con la gente, entiendo que hay que ayornarse a cómo se manejan hoy las comunicaciones y por dónde uno tiene acceso a esa información. Y lo que me pasó justamente con el tema del health coaching es que la información va cambiando todo el tiempo. Y he hablado con nutricionistas y con médicos que me dicen, esto a mí en la carrera de medicina no me lo enseñaron. Hay muchas cosas que están obsoletas, que quedaron en el tiempo y que hoy en día se demuestra lo contrario a, por ejemplo, desayunar con un pan tostado con queso y mermelada que te lo daban los nutricionistas para bajar de peso. Totalmente, no, ya fue, ya fue eso. Hoy tenés que desayunar... Huevos, palta... Claro, claro, si desayunás 30 gramos de proteína es lo mejor que podés hacer para arrancar el día, tener 12 horas de ayuno. Bueno, es un mundo, pero que va cambiando todo el tiempo y justamente mi idea es dar una información seleccionando, porque todos los días leo, investigo... Pero perdón, vos no sos nutri, ¿no? No sos nutricionista. No, 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 yo nutricionista no soy. No, no, estudié varias cosas, pero esa es una carrera que tengo muy pendiente. Qué lindo, ¿no? Es que cambió, es que acabás de dar un panorama muy, muy acertado, muy profesional, ¿no? De cómo cambió, digamos, de cómo nos cuentan ahora que debemos desayunar o hacer las cosas diferentemente a lo que hacíamos antes. Sí, sobre todo porque hay mucha sobreinformación también. Por ejemplo, hay gente que no toma en cuenta que los hombres y las mujeres somos completamente diferentes, sobre todo por nuestro sistema hormonal. Entonces, no es lo mismo dar un plan alimenticio a hombres que a mujeres si están en definición, aunque pesen lo mismo y aunque tengan los mismos objetivos. Entonces, hay cosas que no se sabe todavía. Hay personas que hoy en día que dicen, no, la dieta keto, la dieta esto, lo otro, y lo mejor es comer dos, tres veces al día y espaciados. Pero una persona, por ejemplo, que tiene una gastritis inactiva desde hace muchos años, tiene que comer poquito y varias veces. Entonces, hay que poder controlar un poco lo que uno transmite, lo que uno muestra en Instagram, porque del otro lado hay personas que no saben y que pueden quizás tener un, digamos, no, que eso... Ay, se nos interrumpió ahí la Tana. Ya la retomamos. Estoy, acá estoy. Ah, perdón, perdón, acá estás. No, dejé de escucharte. Entonces, seguí, por favor. Lo que decía es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se muestran en Instagram, porque hay mucha diferencia entre las... O sea, cada persona es bioindividual y hay que ser muy preciso. Uno no puede ayunar por querer ayunar o decir, bueno, hago ayunos de 24 horas y... ¿Qué pensás del ayuno, vos? Yo creo que el ayuno es muy beneficioso en un montón de aspectos, pero la mayoría de las personas no saben que, por ejemplo, eleva el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y si nosotros ya de por sí estamos estresados y encima le damos al cuerpo un ayuno de más de dos horas... Imagínate. El cortisol se va a elevar muchísimo más y pensamos que estamos haciendo algo bueno y en realidad no. Entonces, hay que... Por eso es muy importante que cuando uno da una información como profesional que sea específica y que siempre se recomiende el hacer sonos de estudios, el poder... Claro, personalizar eso, ¿no? Que es como un poco lo que vos debés hacer con el coaching que ahora te quiero preguntar. Sí, es la idea. Yo, como no diagnostico, yo no doy planes de alimentación. Lo que hago es poder encaminar a la persona y ordenar un poco los hábitos. Pero siempre, primero, un análisis de sangre súper completo, siempre consultar con un profesional. Nosotros no trabajamos con diagnósticos ni damos prescripciones ni nada de eso. Tana, vos empezaste... ¿Cuántos años hace que estás como tripulante? Y después le empezaste a sumar otras actividades. Caso del coaching. ¿Estudiaste? ¿Cómo fue ese paso? Yo estoy en el rubro aeronáutico hace nada más 10 años y en aerolíneas estoy volando hace 8 y empecé estudiando psicología social. Hice la mitad de la carrera y me di cuenta que estaba muy obsoleta. No cambiaron los módulos de hace 30 años y hoy el mundo funciona diferente, no solamente por el sistema de comunicación que hay con el tema de las redes y demás, sino después del COVID. Y la pandemia trajo nuevas estructuras en las personas, nuevas maneras de moverse, de trabajar, de ser. Cambiaron muchísimas cosas. Entonces decidí estudiar carreras que estuvieran mucho más allornadas a la actualidad. Entonces hice dos años de la carrera de coaching ontológico, después hice un año más de programación neurolingüística y después hice un año de especialización en hábitos saludables. Esto engloba la alimentación, el descanso, el tiempo de ocio, los vínculos, el desarrollo profesional, las metas a largo plazo, a corto plazo. A veces estamos desmotivados porque estamos, no sé, mal con la pareja o mal en el trabajo y eso afecta al resto de las áreas. Totalmente, totalmente. Entonces la idea es, o si la persona está atravesando una situación difícil, la idea es, yo no lo voy a poder ayudar si está haciendo un duelo. Eso lo tiene que ver con un terapeuta. Pero sí lo voy a poder ayudar que dentro de ese duelo que esté haciendo no pierda de vista su propia vida, ¿no? Su individualidad, sus hábitos, su buena alimentación, su descanso. Porque a la larga eso va a ser lo que lo va a mantener bien parado ante cualquier tormenta que pueda venir. Claro. Ahí estoy mirando tu Instagram. Estás muy, o sea, es un Instagram de mucha actividad tuya. O sea, por todos lados. O sea, andás, andás, andás. ¿Quiénes son tus pacientes? ¿Cómo te llegan a vos? ¿Cuáles, qué temáticas estás tocando con ellos? ¿Qué cosas te vienen, digamos, en el coaching? ¿Qué es lo que más aparece en las personas? Mi Instagram es muy variado, como yo, que tengo un montón de pasiones como lo que es volar, como lo que es el coaching, los hábitos saludables y también la gastronomía, que me encanta. Soy fanática del café y del buen comer. Entonces, por eso quizás es tan variado. Los restaurantes que te... Después te voy a hacer una pregunta ahí. Hablemos de gastronomía. A mí también me gusta mucho. Así que terminá esta respuesta y después te quiero preguntar algo sobre gastronomía. Por supuesto. Respecto a los pacientes y al coaching, lo general es el estrés. Hoy en día los seres humanos estamos sometidos a niveles de estrés que nunca tuvimos en la historia de la humanidad. Estrés guión, ansiedad me estás hablando, ¿no? O estrés solo. Exactamente. Exactamente. Estrés guión, ansiedad guión, depresión. La depresión cada vez aparece en edades tempranas. O sea, la ansiedad y el cuadro de ansiedad y estrés te lleva hacia una ansiedad. Sí, en realidad es un cúmulo de cosas porque la ansiedad es el miedo sobre el futuro. Sobre qué puede pasar. Es la incertidumbre, sobre todo en Argentina, con todo lo que estamos viviendo y todo lo que venimos viviendo hace tantos años. Y eso nos genera estrés y nos genera desmotivación y si el futuro parece muy incierto y por lo general el cerebro siempre va a plantear el peor panorama, entonces puede generar angustia y depresión. Y eso está hoy muy presente. ¿Y cuál es el camino para superar eso? Porque todos lo tenemos. Todos tenemos ansiedad, todos tenemos, digamos, estrés, el estrés es tremendo. ¿Cuáles son los caminos? Está bien, yo sé que debe ser individual cada persona, pero ¿qué ves como común como para superar o para aliviar por lo menos? Primero es muy importante poder estar presente. Cuando aprendemos a estar presente, y parece un apavado, parece una frase hecha, pero cuando aprendemos a respirar en momentos en los que nos damos cuenta que la cabeza está maquinando un montón o que estamos planteando escenarios mentales que en realidad no existen, y aprendemos a estar un poco más presente en el momento, no solamente disfrutamos de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y podemos valorar mucho más lo que tenemos, sino que no vivimos constantemente con esa ansiedad y ese miedo sobre cosas que todavía no pasaron. Claro. Después, por otro lado, también es muy importante plantearse objetivos, porque muchas personas sobreviven, 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 sobreviven. Van en piloto automático sin tener un objetivo en la vida, sino ir en piloto, en este piloto automático que nos lleva a veces a un ritmo que no nos damos cuenta. Y tener objetivos, tener metas, tener sueños, eso nos ayuda también a mantener esa motivación, esa zanahoria por delante que hace que nosotros a la mañana nos querramos levantar justamente con una motivación, de que hay algo por delante que nos enciende. Después, también es muy importante practicar el agradecimiento, porque si bien hay situaciones límites realmente, hay personas que están viviendo situaciones límites, pero hablando más o menos de personas que tienen una vida relativamente, digamos que no viven en la calle, un poco agradecer. Yo hoy me di una ducha, no te miento, hoy me di una ducha a la tarde y llegué y dije, guau, qué lujo tener una ducha calentita con los tiempos que se viven hoy. Para mí es un lujo. Claro, o sea que, a ver, me encanta este tema que acabas de tocar, perdón, Tana, pero cuando le perdés el, digamos, el gustito y creés que se da porque se da todo, no sé, suponete, te cortan la luz en tu casa, te das cuenta lo importante que es. No sé, acabas de decirlo. Se te rompe la caldera, no tenés agua caliente. Exactamente. Vos lo dijiste. Es así. Cuando te cortan alguna de las cosas esenciales te das cuenta. Ni hablar de la salud que es otro estado, ¿no? La salud es todo, porque si yo te digo, a ver, tratá de acordarte cuando te agarró COVID, cómo te sentías y el miedo que tenías a morirte, a caer en una neumonía, con todas las muertes que hubo alrededor nuestro, y decís, ¿y cómo te sentís hoy? ¿Cómo te levantaste hoy a la mañana sin dolor de cuello, sin dolor de cabeza? O sea, sintiéndote bien, estando vivo. La verdad que si lo pensás dos minutos, decís, wow, soy millonario. La verdad que soy millonario. Entonces, darle bola también a esas pequeñas cosas. Y bueno, ¿qué le damos bola? ¿Con qué vínculos nos relacionamos? ¿Tenemos vínculos por obligación? ¿Nos juntamos con familia o con amigos? Exactamente. ¿O porque realmente nos nutren? Como dice María Rojas Estapé, que es una psicóloga española que admiro muchísimo, las personas vitaminas. Hoy, la verdad es que la vida es corta, y estar relacionándonos con personas que no nos suman, y que no aportan nada, sino que nos restan, y bueno, eso también son hábitos saludables. Totalmente. Tana, te hago la última pregunta que tiene que ver con el circuito gastronómico que te interesa o que te atrae de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuál es? A mí, yo soy fanática de recorrer cafés. De hecho, es mi sueño poder abrirme uno en algún momento de alimentación saludable, café de especialidad. De hecho, hice cursos de barista, hice cursos de calibración, de emulsión, de capping, me encanta. Mirá. Todo lo que tenga que ver con lo sensorial, me encanta las catas de vino, me encanta disfrutar de ese momento en el que estás tomando. Perdón, acabas de decir, qué divertidas las catas de vino. Son divinas. Me encanta. Las amo, las amo. Me encanta, me encanta. La verdad que sí, la verdad que sí, y también es un lujo poder decir, bueno, me junto con amigos, llevo un buen vino, y probamos todos esos vinos, quizás de afuera, y probas vinos de Italia. El año pasado hice la ruta del vino en la Toscana, en Piamonte, y la verdad que soy una afortunada porque te llevas paisajes y sabores y cosas que te quedan grabados a fuego de por vida. Claro. ¿Estás en Buenos Aires hablando ahora o estás en otro lado? Ahora estoy en Buenos Aires. Ok. Bueno, Tana, invita a la gente para que te siga. ¿Cómo es tu Instagram? Y también si te quieren, digamos, consultar sobre coaching, ¿cómo se contactan? Mi Instagram es arroba, yo soy la Tana, todo junto, yo soy la Tana, todo junto, y me pueden escribir por privado, me pueden preguntar lo que quieran, yo siempre estoy atenta a los mensajes, a si alguien necesita hacer una pregunta, una consulta, si alguien tiene dudas, a mí me encanta ayudar, así que encantada de recibirlos, y muchas gracias por esta oportunidad que me diste, la verdad, un placer. No, un placer para mí, muy divertido conversar con vos, que aparte, atajás todas, vas por un montón de lados, que está muy divertido para conversar, así que te felicito, y me encantó conversar con vos, Tana. Bueno, gracias, lo mismo digo, cuando quieras, acá estoy a tu disposición. Dale, muchas gracias, un beso, adiós. A vos, un beso y un abrazo grande, cariño, chau, chau. Adiós. Bueno, ahí está, buenísima, Orne Tamborini, la Tana, yo soy la Tana, la encontrás en Instagram, buena onda, me encanta hablar con gente, buena onda. この Mi pasivo va a tener discours, lo mismo que no me encanta.